Ok, vamos a continuar con la canción de dos corazones de Juan Villarreal, está en tono de sol, acordeón de mi. Vamos a empezar hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera, hacia adentro, va de nuevo. Vamos a continuar con la segunda parte, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, y hacia afuera. Bien, Raúl. 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 Continuamos De nuevo desde aquí De nuevo De nuevo Esta es la primera parte Esta es la introducción Ahora vamos a continuar Con el primer arreglo Ok el anterior arreglo se repite y vamos a continuar con el segundo arreglo Ok el tercer arreglo Es en tercera Ahora vamos con el final Ok el tercer arreglo